¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe aquí en Telediario del 6. Ya regresó Luisito, dijo no puedo vivir sin usted. Mejor me regreso, así que aquí estamos para darle las buenas tardes, la bienvenida con lo más importante de esta jornada. Yari, Jackie, Luis, buenas tardes. Aquí estamos, muy buenas tardes y caluroso viernes, porque la verdad la temperatura ya sobrepasa los 40 grados centígrados. Cuídese mucho, hidrate a los pequeñitos y también a los adultos mayores. Aquí estamos con el gusto de siempre para llevarle todos los detalles, toda la información. Tenemos, por cierto, muchas noticias para ustedes. Claro que sí, mi querida Jackie. A ver, cuéntanos de este calor para el fin de semana, para que se programen en las actividades. ¿Cómo están, chicos? Así es, seguimos con esta onda de calor. Para esta tarde rebasamos los 40 grados, 43, para esta noche 30 grados. Ya sí tiene planes para este fin de semana, para que se vaya preparando y hidratarse muy bien, pero más adelante le platico los detalles. Pero, ¿va a llover o no va a llover? Mañana en un 40%. Bueno, los detalles ya ampliados al ratito para que no le cambie. Y Luisito, a ver. A ver, ¿qué traes de novedades? Ay, oigan. ¿Qué nos traes? Pero hace mucho calor. Si no, mírate, hace una vueltita y va. Ay, está bien, le traje jaivas. Ágatelo. Nomás que con el calor ya se echaron a perder. No, 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 no. Regresate. Oigan, tras los famosos. Vamos a platicar de Anita, porque ahora anda más tóxica que nunca. Claro. Por ahí se le relacionó con Alejandro Fernández. Y entonces, bueno, les tendré los detalles más adelante. Bueno, pues así las cosas. ¿Con quién no se le relaciona Anita hoy en día? Sí, pues sobre todo con peso pluma. Peso pluma, sobre todo. Sobre todo. Pero bueno, ya nos contarás un poquito más, Luis. Las vías de comunicación ya lo sabe a su entera disposición. Por lo pronto, así arrancamos. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en este viernes. Damos por inaugurado este fin de semana. Y por supuesto, prepararnos con el reporte meteorológico. Le platico lo relevante a nivel del país. Sigue siendo este sistema de alta presión, con ello generando altas temperaturas aquí en la región, aunque se reportan precipitaciones de manera dispersa hacia puntos del centro y del oriente del país. Esto lo presenciamos durante esta noche en Monterrey. La concluimos con 32 grados, cielo despejado, además de viento y bochornoso el ambiente para que se prepara al salir de casa si tiene actividades al aire libre con esa ropa cómoda. Este sábado arrancamos esta mañana condiciones de cielo soleado. Continúa este ambiente bochornoso y brumoso. Arrancamos con 26 grados, pero mucho ojo durante la tarde. Incrementa la temperatura, se eleva hasta los 40 grados, dominando este ambiente caliente, aunque se reportan precipitaciones hasta un 40%. Tómalo en consideración, mantengas hidratado y conducir con mucha precaución. Concluimos la jornada con algunas nubes, viento y 30 grados de temperatura. Para este domingo continúan las altas temperaturas, mínima de 26, máxima que se eleva hasta los 43 grados. Para este lunes le damos el inicio de semana con 40 grados, aunque precipitaciones en un 40% para este martes. 36 grados, miércoles mínima de 26, máxima los 38 grados, todavía dominando este ambiente caluroso y precipitaciones vigentes en un 30%. Para este jueves mínima de 26, máxima los 39 grados. Así que ya sabe, a prepararnos ante estas altas temperaturas y estas precipitaciones. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme, en todos tus entrenamientos al mantenerte hidratado con sus electrolitos en polvo de sabores mora azul, uva, naranjada y jamaica con cero azúcar y cero calorías. Desde solo 7 pesos el sobre lo puedes encontrar en Soriana, Farmacias Benavides, H.E.B., 7-Eleven, City Club, Casa Ley, Farmacias ABC y Amazon. Descubre cómo Yuyo te puede ayudar a alcanzar tus objetivos con cada trago, porque hidratado no te rajas. Cuando estés a calor.